Estamos de vuelta amigos de Echos del Quinceo y vamos a establecer contacto con Ricardo Baliño, director técnico del Atlético Morelia, para que nos platique cómo se ha sentido y cómo se encuentra previo al compromiso, por supuesto, contra la escala, la actividad de los cuartos de final de la Liga Expansión. Profesor, muy buena tarde, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a Echos del Quinceo, su casa. Hola, Eder, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Un gusto platicar con ustedes. El gusto. El gusto. El gusto, Néstor. Trabajando mucho, la verdad que hemos trabajado bastante en distintos aspectos que considero que todavía el equipo tiene que seguir mejorando, ajustando, situaciones que no puedan pasar en el partido del día miércoles, así que tranquilo, la verdad que tranquilo y platicando mucho con el grupo, con los jugadores, se sienten bien. Estoy, la verdad, esperando ya que llegue el día el partido. ¿Cuál es el mensaje, profe? Aprovechando, ¿cuál es el mensaje que se maneja en el vestuario ahorita? ¿Cuál es el ambiente, el mensaje que predomina en los jugadores y cuerpo técnico? El mensaje es enfocarnos en el primer partido. Nada más importante que el primer partido que lo vengo diciendo de que cada partido es una historia diferente, cada partido presenta un trámite diferente del juego, ¿no? Y la verdad, haciendo un análisis, los partidos se resuelven también por pequeños detalles, a veces de cosas que tú dejas de hacer o a veces cosas que el rival se descuida y tú las aprovechas. Entonces, saber que es un torneo de cuarto de final, una serie de cuarto de final, donde el rival no va a resignar la posibilidad de querer complicar cosas. Entonces, nos obliga a nosotros a estar al 110% en cada detalle de lo que pueda ser el juego. Claro, claro. ¿Qué tal, profe? Me da mucho gusto saludarlo. Mi nombre es Michel Cárdenas. Y qué preguntarle, ¿qué tan similar espera estos próximos partidos ante Tlaxcala al de la jornada número 15, ya que fue el último rival con el cual se enfrentaron en la fase regular? Bueno, Michel, es un partido completamente distinto por el contexto. Nos enfrentamos en la última fecha ya los dos equipos calificados. Solamente restaba saber en qué posición podía terminar cada equipo. Y no podemos obviar ese contexto. Si creo que es un análisis por ahí del rival, de cómo jugó ese partido con nosotros, a cómo fue el primer tiempo del otro día en Cancún, son dos equipos completamente distintos. Entonces, yo creo que, como le decía recién, difícilmente se repita el trámite de un partido. Cada partido es una historia distinta y presenta situaciones distintas. Yo espero un partido en donde el rival va a querer sacar provecho de su localía y nosotros tenemos que hacer un partido muy inteligente para poder hacerle daño. ¿Qué tal, profe? Le habla Laporta. Dos preguntas en concreto. La primera, personalmente he leído a la afición que de pronto está incómoda porque tiene la sensación de que cuando encuentran un gol, el equipo empieza a recular mucho, como si más allá de aumentar la ventaja, quisiera usted cuidarla. ¿Esto es real o sencillamente pasa por otras cuestiones como intensidad, desgaste? Y la segunda, preguntarle por la competencia en el puesto de portero. ¿Qué tanto tiene Núñez para regresar a la titularidad? Mire Laporta, no se lo digo yo. La estadística dice que el Atlético Morelia convirtió 25 goles, fue uno de los equipos que más goles convirtió. Si nosotros hubiésemos echado el equipo para atrás, no hubiésemos convertido 25 goles. Ahora, si usted se refiere al partido del otro día, nosotros el otro día jugamos contra un rival replegado 70 minutos, fallamos un penal, convertimos un gol y erramos tres mano a mano. Y por ahí arriba en los últimos 15, empieza a tirar balones al área, metió tres número 9 e inconscientemente te lleva para tu área. No sé si se entiende el mensaje. Sí, 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 sí. Y nosotros un equipo que lo tiramos para atrás, no convertimos 25 goles en el torneo. No somos una de las mejores ofensivas del torneo. ¿Cuántos partidos nosotros hemos ganado 1 a 0? No sabría decirle, profe, pero tampoco son tantos los partidos en los que ganan por dos de ventaja. ¿Cómo? No sabría decirle, profe, no tengo el dato, pero tampoco son muchos los partidos que ganan por dos goles de ventaja. Pero más allá de dos, tres o cuatro goles de ventaja. Si tú no vas al frente, no conviertes. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, si ustedes repasan mis declaraciones, yo de qué hablaba al principio, cuando, en la primera fecha, de encontrar el equilibrio, porque nos convertían y nosotros también convertíamos. Entonces, en la búsqueda de ese equilibrio es donde tú vas buscando las situaciones para poder que el equipo sea lo mejor posible. Si por ahí hubiese sido una jornada de 180 minutos y por ahí el rival no hubiese jugado como jugó el otro día, pero si nosotros hicimos todo el gasto del partido, me parece que criticar al equipo porque en los últimos 15 minutos el rival, a base de balones frontal al área, lo llevó a una situación defensiva, es no decir que tampoco el Atlético Morelia atacó 70 minutos, derró un penal, tuvo tres manos a manos y convirtió un gol. Me parece que nos quedamos solamente con una sola mitad del análisis. En relación a los porteros, como todas las posiciones del campo, todos pelean por un mismo lugar y todos han tenido chances. Todos han tenido chances. Le tocó salir a Arana, entró Núñez, después de que salió, se lesionó a Arana. Arana no saltó por eso. Después se lesionó en el entrenamiento por un choque con Gustavo Ramírez. Le tocó jugar a Núñez, le tocó salir por lesión a Núñez, ahora le tocó hacerlo a Arana. Núñez ya se está recuperando, pero en caso de Núñez, el mismo que es de Edu Pérez y el de Gallegos. Lo que pasa es que muchos, obviamente, no hablan de que Gallegos se lesionó o no hablan de si Edu se lesionó. Es más fácil por ahí generar cierta polémica y conflicto que la entiendo, y la acepto. Es que no hay partes médicos, profe, también entiéndanos. Lo entiendo perfecto. Y si ustedes van a la conferencia de prensa mía de hace tres partidos atrás, yo no soy parte médico. Sí, 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 usted los ha dado, básicamente los ha dado todos. Claro, entonces, yo no soy un tipo que esconda las cosas, no soy un tipo, hablo con todos los medios, trato de explicarme lo que yo pienso que no es la verdad, no soy el dueño de la verdad, pero les digo por lo menos cuál es mi sentir y qué es lo que pienso y que ustedes lo sepan también, ¿no? Claro, claro, y en verdad le agradecemos, profe, que nos haya abierto las puertas de la vía telefónica. Y pues sí, básicamente todo... Lo primero que me han llamado, cuando asumí, fue usted. Claro, claro, y le agradecemos en verdad que... Lo primero que me llaman. Usted sabe que esta es su casa, aquí Ecos del Quinceo. Claro, claro. Lo primero que me han llamado, siempre. Y le agradecemos también nosotros por las facilidades, profe. Ahora, quiero preguntarle, ¿qué tan contento está Ricardo Baliño con el proyecto, más allá de lo deportivo, con el proyecto, con la institución, lo que le han pedido a usted en la parte dirigencial estrictamente deportiva? Yo creo que el proyecto va creciendo poco a poco, ¿no? Creo que no podemos obviar una parte. Que si yo la digo, puede sonar una excusa, pero este proyecto se armó de un día para otro. Ajá. Fue muy rápido. Fue muy rápido. Tuvimos que armar un equipo en 28 días. Tuvimos futbolistas como Gustavo, que llegaron 8 días antes por el tema de la frontera, de la pandemia. Tuvimos jugadores que se han desvinculado por temas contractuales. Tuvimos jugadores como el Zuli, como Lucho, que han llegado 15 días antes. Entonces, yo creo que fue todo muy rápido y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Por ahí hemos cometido errores. En ese inicio, ejemplo, hemos jugado muy pocos partidos de la temporada por temor a la pandemia. Y eso me lo atribuyo yo como un gobierno. Entonces, por ahí el equipo llegó falto de rodaje a las primeras tres fechas. Y sobre todo, y así hemos ido evolucionando. La cancha estaba en muy mal estado. Y hoy realmente es un espectáculo. Es la mejor cancha de la liga. Y cuando llegamos, estaba en mal estado, producto del que había estado cuatro meses parada. Entonces, creo que en todos los aspectos el proyecto va creciendo poco a poco. Entiendo que esto es de resultados y de resultados inmediatos. Pero, por lo menos, creo que hemos puesto la semilla y la vamos regando todos los días para que esto siga creciendo. Profe, y bueno, como dato, sí, únicamente contra Alebrijes tuvieron el resultado de uno por cero. Y pues en el partido pasado del repechaje contra Venados, uno por cero. Son los únicos marcadores. Yo no me acordaba, Michelle. Yo estaba igual que la puerta. Yo no me acordaba. Bueno, no tenía. Yo tampoco. Sí, solamente esos son los dos resultados. Preguntarle, profe, justamente comentaba lo de las lesiones. Entonces, Eduardo Pérez ya estará para enfrentar estos dos partidos, estos cuartos de final. Y también sobre cómo ha ido evolucionando la lesión de Diego Gallegos. Gallegos es el que más ha avanzado. Gallegos está bien. Hoy trabajó normal. Edu, vamos a probarlo mañana. Y Núñez viene muy bien. Ha evolucionado muy bien. No, no, te falta todavía un poco de ritmo de trabajo, pero ha evolucionado bien. Y Edu también, Edu también evolucionó muy bien. ¿Podrá usarlos, profe? ¿Podrá usarlos contra Tlaxcala, al menos en el caso, por supuesto, de Gallegos y de Edu? Y mire si me está escuchando ir y ruidos. ¿A qué hago? Ok, ok. Bueno, entendemos en ese sentido, claro. Espero que ustedes me entiendan. Y espero que realmente esté estudiando el profesor Rubirosa como conocemos que es estudioso y se lo podría asegurar que sí. Ya para ir cerrando, profe, con este enlace, ¿este equipo a qué está obligado? Era una de las preguntas que tenemos aquí en el debate y quiero hacerlo partícipe de. ¿A qué está obligado el Atlético Morelia en esta fase ya final de la expansión? Es muy fácil, desde mi posición como entrenador, hacer demagogia. Es muy fácil querer comprar a la gente, decirle, sí, nosotros... Este equipo tiene que jugar bien y tiene que ser protagonista. Pero no porque lo digan ustedes o lo diga yo por la historia. Eso, me gusta que termina coincidiendo conmigo, profe. Yo he dicho que este equipo necesita... Así lo dirija, así lo dirija, así lo dirija. Yo, quien lo dirija, quien lo dirija, o venga, quien venga, quien esté, quien esté. El proyecto sea quien sea, mientras esté el escudo de por medio, hay una historia detrás que no la inventé yo. La forjaron otros. Claro, claro, claro. Entonces, la obligación de nosotros es que este equipo sea protagonista, que pelee todo lo que juega. Ahora, yo no soy una persona de un perfil de decir, salir y decir, sí, ya vamos a ganarle a todos, sí, somos mejores que todos. Porque es mentira, no es real. Cada partido hay que jugarlo como el último. Y el rival que está enfrente tiene tu lugar. Sí, sí. Entonces, nosotros estamos obligados a ser protagonistas, ni siquiera por la historia que tiene este club, por los 70 años de historia que escribieron los que estuvieron antes de nosotros. Me gusta, me gusta esa idea. Señor Laporta, quería comentar algo. Profe, su pronóstico para el miércoles. No, vamos a ganar, vamos a ganar de... Laporta, vamos a ganar, vamos a ganar de visita, para después cerrar acá, acá en casa. Venga, profe, pues, muchísimas gracias por este enlace. Le agradecemos en verdad su tiempo. Y la disponibilidad para tomarnos la llamada, sabe que, como se lo he comentado a través de estos minutos, esta es su casa aquí, Echos del Quinceo, y sin lugar a dudas tiene las puertas abiertas. Siempre recuerdo, Eder, Michel Laporta, que cuando me tome el equipo, fueron los primeros que me llamaron. Y siempre han estado al pendiente del equipo. Eso, sí, sí, sí. Y creo que siempre han que acepto la crítica como constructiva, como entrenador que soy. Es meramente profesional, profe, es meramente profesional. Claro. Y es sincera, yo valoro que es sincera. Claro. Yo valoro, yo prefiero esto, que sean sinceros, que no haya segundas intenciones. Y la verdad, tienen todo mi apoyo, me llaman para cuando necesiten. Siempre mis puertas, mande a cada del club van a estar abiertas para ustedes. Muchísimas gracias, profe. En verdad, se lo agradece, Echos del Quinceo, todos los que conformamos este exitoso proyecto, y le agradecemos entonces su participación. Muchísimas gracias, profe. Fuerte abrazo y abrazo para todos allá en el Atlético Morelia. Abrazo para ustedes y gracias por estar al pendiente del equipo. Excelente, profe. Abrazo fuerte. Es Ricardo Baliño, técnico del Atlético Morelia, que nos ha facilitado entonces el enlace para platicar con él, en el sentido de qué pasará con el Atlético Morelia en estos cuartos de final de la Liga Expansión. Tenemos que ir a una pequeñísima pausa. Volvemos para establecer ahora enlace a la piedad. No tardamos, no tardamos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales. sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. El Corte de los 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 Corte. Gracias.